¿Qué es la palabra el diputado por el Distrito de Buenos Aires? Leonardo Grosso. Bueno, gracias, señor Presidente. Primero, ante este debate, que creo que es importante, todos lo sentimos así, por eso la jornada tan extensa, quiero destacar la ausencia de gente en las gradas, Presidente, y usted con el respeto que le tenemos, queremos decirle que estas gradas fueron construidas para que la gente pueda presenciar los debates de los diputados y las diputadas, que estas gradas fueron construidas para poder tener en cuenta la voz del pueblo y que necesitamos que estas gradas se vuelvan a llenar con gente de todos los partidos políticos para poder tener también ahí la voz de los que no están acá dentro. Nosotros representamos al pueblo, esta Cámara se merece tener estas gradas. Así que, Presidente, le pedimos también en esta oportunidad que revea esa decisión y que en las próximas sesiones puedan estar estas gradas. Cuestiones técnicas del proyecto ya fueron plasmadas, nuestra posición es un dictamen de rechazo a la propuesta del oficialismo. Remo Carlotto expresó las cuestiones que nosotros vemos en el dictamen, para nombrar solo algunas, la cuestión, nosotros decimos prescriptiva, prescriptiva, perdón, de las PASO y la imposibilidad de votar en distintas internas, en distintos partidos. La imposibilidad de garantizar el voto secreto. Ustedes, las autoridades de la Comisión, invitaron a distintos especialistas a contar cuáles eran las consecuencias técnicas de esta idea del chip y de esta idea de la boleta electrónica. Y se permite la trazabilidad del voto. Se prohíbe o se atenta contra la posibilidad del voto secreto. La cuestión de las autonomías de las provincias. Bueno, hay todo lo que se ha nombrado por acá, pero no quiero entrar en cuestiones técnicas, quiero ir a cuestiones políticas. Cada reforma electoral en este Congreso y en este país estuvo marcada por una época, por un signo de época. La reforma o la ley saspeña, que tenía que ver con la voluntad de incorporar a las mayorías populares. Y Kirigoyen, o el radicalismo, impulsó en la calle peleando y que después se hizo ley y que permitió la posibilidad de que los partidos políticos populares tengan representación en este Congreso y en la Argentina. La reforma que hizo Perón con la idea del escrutinio hecho a través de los fiscales, con la idea de apartar a los especialistas. Ahora también se volvería atrás, tenemos especialistas técnicos para esto. Inclusive la reforma que hizo Cristina con respecto a las PASO, que fue debatida por el conjunto de las fuerzas políticas y que permitió revitalizar, si se quiere, la idea de los partidos políticos, que permitió inclusive muchísimos recambios en cada uno de los distritos, en las provincias, en los municipios, y que todos lo vivimos en las últimas elecciones. Estas son cuestiones que van marcando. Y en esta época estamos haciendo una reforma motorizada, yo o nosotros en realidad lo decimos de una manera, por esta idea de la boleta única electrónica. Y que, oh casualidad, en la Argentina hay una sola empresa que hace eso. Esta reforma electoral está motorizada por la voluntad política del gobierno de privatizar si se quiere el proceso electoral. Y eso es lo que nosotros venimos a denunciar acá. Podríamos estar discutiendo, o tenemos la oportunidad de discutir en este Congreso y en la política argentina cuestiones de fondo en términos de reforma política. La publicidad, por ejemplo. La publicidad privada, la publicidad pública. La posibilidad que tienen los pequeños partidos, o la imposibilidad que tienen los pequeños partidos ante los grandes partidos, ante las grandes corporaciones, ante los grandes apoyos de los grandes medios de comunicación. El financiamiento de los partidos, tanto se habla de corrupción en la política hoy en la Argentina. El financiamiento de los partidos. La posibilidad de discutir esto. ¿Por qué no discutimos una empresa estatal para expender ese boleto único electrónico? ¿Por qué no nos tomamos un tiempo para llevar adelante estas responsabilidades del Estado y evitar así cualquier fantasma alrededor de la manipulación de esos datos? De todas maneras, estas siguen siendo cuestiones de forma. Y esto también nosotros lo planteamos con mucha claridad. Parece que hay como una estrategia general del gobierno de Cambiemos, de la Alianza Unión Pro, de poder entretenernos a todos con cuestiones de forma, mientras de fondo se van arrasando la Argentina, mientras de fondo se van arrasando los derechos de las mayorías populares. Una verdadera reforma política en este país es lograr que las instituciones expresen la voluntad popular, expresen los problemas de nuestro pueblo. Una verdadera reforma política en este país es que este Congreso esté lleno de trabajadores, de humildes, de mujeres y de campesinos. Y no es así. Todos sabemos quienes estamos acá adentro. Todos sabemos. Acá hay funcionarios, hay diputados, diputadas, que hace más de 20 años que son diputados y diputadas. Hay casi una clase política para el conjunto de nuestro pueblo. Nos ven como una clase política. Eso empezó a pasar en el 2001 en la Argentina. Y acuérdense cómo terminó eso. Si tomamos los mismos caminos, llegamos a los mismos lugares. El que se vayan todos. No sigamos separando. ¿Cuáles son los temas que tendría que tocar el Congreso? Y nosotros... Me hice una listita por acá que ahora no la encuentro. Me hice una listita acá que no la encuentro. Pero ¿cuáles son los temas que nosotros tendríamos que tocar para que en realidad este Congreso exprese la voluntad del pueblo? Talifazo. No se permitió discutir en este Congreso. Se dejó que la justicia lo frene. Despidos. El Presidente Macri de este Congreso se puso de acuerdo. Logró una ley y el Presidente Macri la vetó, no respetando la voluntad popular. Emergencia social. Las organizaciones sociales de la Argentina o parte de las organizaciones más grandes de este país marcharon el 7 de agosto pidiendo la emergencia social. Todavía duerme el sueño de los justos. Este Congreso no asume esa agenda. Violencia institucional. El otro día fuimos con un grupo de diputados y diputadas de la Comisión de Derechos Humanos a Zabaleta, al barrio donde los pies de la garganta poderosa fueron torturados por efectivos de fuerzas policiales federales. ¿Saben qué hacía la gendarmería mientras nosotros estábamos ahí? Nos sacaba fotos. Avísenle, teléfono para Bullrich. A las autoridades, al PRO, teléfono para Bullrich. Una cosa, hablan de la República, se habla de la división de poderes. Parece que tenían una idea de la República cuando eran oposición y que tienen otra idea de la República cuando son oficialismo. El otro día yo soy de San Martín. San Martín es un lugar donde florecieron a lo largo de los años muchísimos establecimientos industriales, pequeñas y medianas industrias. El 6% del PBI industrial de la Nación sale de San Martín, de pequeñas y medianas industrias de San Martín. Y me encuentro con un empresario que hace una fábrica de botones. Una fábrica de botones. Yo me lo había encontrado en el medio de la campaña. Él los votó a ustedes. Él los votó a ustedes. Entonces, ahora estaba despidiendo gente por las importaciones. Y estaba, bueno, no les voy a decir las cosas que decía porque no se pueden reproducir en este recinto, pero el señor estaba muy enojado. Estos son los temas que nosotros tenemos que abordar en este Congreso. Si la política discute cuestiones de maquillaje y no discute cuestiones de fondo, la política se aleja de la gente. Si la política se aleja de la gente, se deja de representar al pueblo. Y si se deja de representar al pueblo, ya sabemos, y vuelvo a insistir, cómo termina todo esto. Nosotros creemos que en la Argentina existe una gran oportunidad para discutir las cuestiones de fondo. Hacemos, en este caso, este dictamen de rechazo, pero también aprovechamos esta situación para convocarlos a todos y a todas a discutir los problemas del pueblo argentino. Lo que no resuelva la política acá, lo va a resolver el pueblo en la calle y en las urnas. Como hoy nuestras mujeres están tratando de aportar a lo que el Estado no da respuesta, que es la violencia machista y el femicidio permanente, en la calle. Así que, nada, me parece que esto, que reflexionar, insisto con la idea de reflexionar, asumamos la agenda de nuestro pueblo, hay millones de argentinos que están sufriendo la pobreza y la exclusión, hay miles de argentinos que están sufriendo el despido y la destrucción de las fuentes de empleo, hay cientos y miles de empresarios que están viendo cómo sus empresas dejan de funcionar, hay miles y miles de pibes a lo largo y ancho de este país que sufren la violencia de la fuerza de seguridad. Hay miles y miles de mujeres, hay una mujer por día que se muere en este país por la violencia machista. Estos son los temas que nosotros desde este Congreso tenemos que asumir para hacer de verdad en este país una reforma política. Muchas gracias. Gracias, diputado.